Y ya estamos de regreso, queridos amigos de Jimmy Grupera, y están los saluditos y hay muchas cosas por ahí para platicar y ya llegó nuestro invitado que ahorita se los vamos a presentar. Claro que sí, pues bueno amiga, yo te leo unos saluditos que me llegaron por aquí, que las chicas están muy guapas de parte de Beto, muchísimas gracias. Gracias Beto. Saludos para Miki, Beto, ¿lo digo? Sí. El nalgón, y Eddie de parte de su banda, y saludos para el programa y a Rodrigo, el pollo Macías que mañana se nos casa, de parte de su primo. Felicidades, pollo. Ya te vas a dejar. Felicidades. Mi querido amigo y compañero de los ayeres del programa de Jimmy Grupera, felicidades amigo, que Dios te me bendiga y que dures muchos años en ese matrimonio. Toda la vida, toda la vida. Mucha suerte, pollo. Y bueno, vamos a presentar directamente ya. Pero antes, pero antes. Pero antes, ahorita nos va a decir. Es para que mi mamá, una malteada. Bueno, pues, vamos a presentarnos directamente desde Finish, Arizona. Finish, eso. A Tito y su turbinino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido a usted? Muy bien, muy bien. Aquí se lo han invitado a la gente por acá, que andamos dando lato por ahí, promoción. Andamos echándole la música, la cita, ¿no? Que traemos. Y pues echándonos la vuelta por primera vez acá en Celaya, visitando estos lares, ¿verdad? No, y espero que te veras, tengas un buen sabor de boca, porque aquí los guanajuatenses somos muy buenos, pues, para recibir a la gente, para tener a gente talentosa como tú dentro de esta ciudad. Ya está, muchísimas gracias y pues ahí vamos a presentarle un poquito de nuestra música. Y claro que sí, pues vamos a escuchar primeramente, luego vamos a platicar con ellos, con su grupo y con él, para que nos platique todo con lujo de detalle, por dónde, qué y qué no y qué sí y qué, y para qué les cuento. Y mientras tanto nos vamos con ese primer tema que se titula. La cita, algo lo necesito que traemos de promoción. Perfectamente, Tito, pues vámonos con eso de la cita aquí en Fiebre Grupe. No pude esperar a que esto se repita. Quiero aprovecharme encima de esta cita, puedo arriesgármelo, volverte a ver. Ven, fascina tu cuerpo, ven, sirenita, tu piel, tu linda boquita, quiero que veas lo que te voy a hacer. Te voy a amar, me voy a convertir en animal, voy a sacar mi dote de Don Juan, toda la noche voy a hacerte mía. Y como un león, como un experto, un depredador, vas a quedar rendida en el colchón después de darte toda la noche un corazón. No pude esperar a que esto se repita. Quiero aprovecharme encima de esta cita, puedo arriesgármelo, volverte a ver. Ven, fascina tu cuerpo, ven, sirenita, tu piel, tu linda boquita, quiero que veas lo que te voy a hacer. Te voy a amar, me voy a convertir en animal, voy a sacar mi dote de Don Juan, toda la noche voy a hacerte mía. Y como un león, como un experto, un depredador, vas a quedar rendida en el colchón después de darte toda la noche. Te voy a amar, me voy a convertir en animal, voy a sacar mi dote de Don Juan, toda la noche voy a hacerte mía. Y como un león, como un experto, un depredador, vas a quedar rendida en el colchón después de darte toda la noche un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!